Andrina, muchísimas gracias por estar en el programa. Yo soy amiga que estás pasando por momentos muy difíciles, pero esta entrevista está más enfocada en la orientación y la ayuda para otras personas, sean hombres o mujeres que están pasando justamente por esto. Andrina, estás guapísima. Gracias. Muchas gracias una vez más. Bueno, gracias a ti por el espacio acá en el programa y después de esta entrevista para informar a los mujeres y a los hombres. ¿Quién es Andrina Díaz? ¿Dónde naciste y qué te trajo a Ecuador? Andrina Díaz es una niña con sueños que se vino desde su país, acá a triunfar, a cumplir y a salir adelante. Actualmente soy presentadora. También personal trainer, ayuda a las personas a tener un equilibrio de vida. Sí, es un bebé, es muy lisa. Sí, no solo a cuidarse estéticamente, sino a cuidarse de la alimentación, incluso ahora también a cuidarnos mentalmente. Andrina, ¿tú crees que nosotras las mujeres somos más soñadoras y estamos predispuestas al Príncipe Azul que nos ayude? Bueno, Príncipe Azul pues no diría algo muy fantasioso, pero sí a nuestra pareja ideal, ¿no? A nuestro compañero de vida que nos acompaña a salir adelante, con quien queremos formar un hogar, con quien queremos amar. Andrina, muchas personas conocen tu historia reciente. Cuéntanos cómo fue. Bueno, es un tema bastante delicado que me tocó exponerlo, pero lo hice por mí, también lo hice para concientizar a las personas y a las mujeres de que estos no son problemas comunes o no son problemas de pareja, ¿no? ¿Cuáles fueron las alarmas y que tú no te hiciste cuenta? Bueno, esto fue una relación bastante intensa, al principio no llena de atenciones, pero actualmente con la ayuda psicológica que he llevado, he podido descifrar esas alarmas que no había descifrado. Entre ellas, bueno, las agresiones vienen verbalmente, vienen hacia esa persona, son personas que no saben contener su ira. Pero la primera agresión fue la que expuse, que fue bastante violenta. Puedo decir que si no me hubiera zafado de esto, pues capaz no estuviera acá contando esta historia con ustedes. Quiero decir que, bueno, no siempre un agresor lo podemos identificar desde el principio con violencia. A estos agresores pasivos son personas que te llenan de atenciones, que están ahí atentos, pero debemos darnos el tiempo, que es el error que yo puedo compartir para que muchas personas, tanto hombres como mujeres, no cometan el mismo error. En darse el tiempo en conocer bien a las personas. Cuando la realidad es en Sotra, incluso en este transcurso, yo pasé por un transcurso de depresión, me llegué a cuestionar, ¿no? Me llegué a cuestionar porque no es una ruptura normal, sino es una ruptura de una persona que idealizaste, una persona que en su momento amaste, se rompe una decepción, luego de esto también pasas por un trauma físico, un trauma psicológico, y son momentos bastante duros, bastante duros, pero en mi caso en particular, al principio fue un hombre lleno de atenciones, no esperaba, yo creo que no esperaba de esta forma tan violenta de reaccionar de él y creo que fue lo peligroso. Me llegó un momento a hacerme entender que las culturas son distintas, la nacionalidad son distintas acá, que son problemas entre pareja y que acá en Ecuador, pues, es muy común eso, pero que las personas no lo exponen y por ende, cuando eso pasa, las relaciones se terminan, en una distancia. Me parece algo bastante mal visto, desequilibrado, que es justamente la razón del por qué lo expongo, también para que las mujeres que se callan eso, las mujeres que tienen miedo, las mujeres que aguantan este tipo de maltrato, salgan a la luz, no aguanten nada y justamente también vean que se haga justicia. O sea, yo te felicito porque tú tuviste la valentía, como te lo dije en un principio que conversamos, yo me sentí algo identificada contigo en algún momento porque muchas personas nos quedamos calladas por el que dirán o por la vergüenza y porque muchos otros también en su ignorancia cometen el error de decir ¿pero qué habrá hecho ella para que él actúe de esa manera? Porque simplemente si no estás de acuerdo con la relación o no te gusta, sepárate. Porque pudiese ser al revés, ¿verdad? O sea, esto funciona tanto hombres como para hombres como para mujeres. Este caso, lamentablemente, pues te tocó a ti y por eso justamente estamos tocando este tema. Andrina, cuéntanos, ¿cuánto fue la supuesta agresión? La agresión fue el 3 de agosto. ¿La agresión fue el 3 de agosto? ¿El 3 de agosto? Sí, justamente en la pelea de Chito Beret luego de una celebración en el departamento de esta persona las personas que estaban ahí presentes se retiraron. ¿Eso fue público delante de...? No, fue en su departamento pero esas personas se retiraron. Entonces, la agresión fue cuando no había absolutamente nadie. Se hizo por una vecina cuando me logré zafar de esto. Es mí. Amiga, tranquila, yo sé que estás viviendo momentos muy difíciles pero déjame decirte que estás guapísima, eres una mujer valiente, segura de sí misma porque ya lo has demostrado. Se rumora que tu ex se había puesto una demanda, ¿es cierto? Hasta ahora no tengo conocimiento de eso. ¿La persona que supuestamente te agredió está libre? Está en libertad, lamentablemente. Yo no estaba totalmente empapada de las leyes acá. El primer día yo denuncié fue detenido pero día posterior a su detención tocaba estar en la audiencia y yo no estaba empapada de que tenía que estar en la audiencia ese día y salió bajo medidas. Bueno, amigos, ahora sí nos vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos con más de Raíz Cuadrada y con mi gran invitada Andreina Díaz. Tus papeles están listos pero tu inglés no. Créeme, no será nada fácil pero si sabes un inglés bien hablado, escrito y escuchado encontrarás los mejores trabajos que están esperando por ti. En Easy English en seis meses lo aprenderás desde la comodidad de tu casa. Recuerda, tú haces el cambio hacia tu éxito expresándote bien en inglés. Easy English una excelente opción. Señoras y señores, soy Osvaldo Valencia y Mr. Soul Train. Es un placer disfrutar de la maravillosa época de los 70 y 80 con música como esta. Nos transportaremos en un viaje por el tiempo con fiestas emblemáticas al estilo de Estudio 54 de la Vida por New York. Tendrán a vista el Soul Train por todo Ecuador. Con la colaboración de Click Channel Ecuador. Nos vemos con Soul, Peace and Love. Clínica Estrella Cirugía Estética y Reconstructiva y Reconstructiva y Reconstructiva Y ya estamos de vuelta acá en la cantina, un lugar espectacular que se come delicioso. Y por supuesto, continuamos con nuestra invitada del día de hoy, Andreina Díaz. ¿Cómo te sientes en este momento emocionalmente después de lo ocurrido? Un poco afectada. Es un proceso de sanación. Tengo ayuda ahorita, ayuda psicológica, también ayuda espiritual. Pero aún siguen las secuelas de este suceso. Sigo con un temor también. Ya luego exponerlo, pues ocurre este miedo de que te pueda pasar algo, algo y familiares. ¿Amenazas? No, amenazas no existen. Pero el miedo está latente. El miedo está en la arena. Pero amiga, tú eres fuerte, tú eres fuerte. ¿Cuáles son los errores, Andreina, en tu vida que tú dirías, no lo vuelvo a hacer en esta relación? Apresurar las cosas. Apresurar. Apresurar las cosas. Creo que me tomaría el tiempo adecuado para conocer a una persona. Y no dejarme llevar a la primera capaz por esas atenciones, sino conocer a detalle la vida de esa persona. ¿Qué tiempo llevabas con él? Siete meses. Siete meses. Siete meses de relación. Claro, es que siete meses es muy poco. Sí, pero como comentaba, fue una relación bastante intensa donde el primer mes, pues una propuesta de dovia. No puede equivocarse, porque claro, son siete meses donde tú antes de lo que te sucedió, tú viviste, pues me imagino que te sentiste amada, protegida, ilusionada, ¿cierto? Entonces, es duro. Sí. Y bueno, después de eso, al segundo mes, fue una propuesta de matrimonio. Entiendes, yo vi que te había propuesto matrimonio. Entonces, es una relación llena como de atenciones. Pero mira, esas también son cosas que yo creo que cuando una persona te propone algo tan rápido. Tan rápido. O sea, bueno, hay ciertos casos, y sorry, porque habrá muchos matrimonios que dirán, yo al segundo mes de conocerla le propuse matrimonio y hemos durado toda la vida. Pero también eso yo creo que es un factor. Es un factor. Es cierto, una banderita que sí, la tomé en cuenta, pero bueno, no tanto. Pero sí, está todo apresurado en que va a vivir juntos, en una propuesta de matrimonio, en también, bueno, una persona que ya ha tenido dos divorcios. Entonces, eran banderitas, pero son los argumentos justamente que a veces uno no sabe. Exacto, que no sabe la razón. O yo en lo particular dije, bueno, no tengo por qué indagar tanto en el pasado de esa persona, sino en el presente. En lo que era como era, en ese momento pues yo llegué a amar. Y estaba en esa etapa de enamoramiento que a veces nosotros idealizamos a una persona. ¿Qué sientes ahora por él? ¿Amor todavía? Bueno, mira, este... Yo soy una persona que no tengo odio ni rencor hacia nadie. Soy muy amante de mi paz, ¿no? Entonces yo, verlo, no sé cómo reaccionaría ya luego de despertar, ¿no? Porque yo pasé por una etapa de trauma, de depresión, de llorar, que incluso en esa etapa yo cuestionaba el, bueno, quizás puedo perdonarlo. Pero ya cuando despiertas y vas sanando, tienes una ayuda psicológica, te vas dando cuenta que los pensamientos no eran los adecuados y estabas pasando por una etapa de trauma. Actualmente, pues, no... Estabas en una burbuja. Exacto, estaba en una burbuja. ¿Sabes, Candrina? Yo me atrevería incluso a decir que tú también deberías ir a terapias porque seguramente también tienes algo que vienes arrastrando, ¿verdad? Sí, a veces, bueno, nuestra crianza o nuestros valores vienen de la pena de los siete años y lo que vamos viendo en nuestras crianza, familiares, pues, lo vamos replicando en nuestras relaciones. Y sí, estoy en la terapia, pues, justamente también estoy usando esa parte que pude identificar de patrones que yo repetía. Después de esa agresión, yo logré zafarme. Me fue socorrida por una vecina, la cual, pues, procedimos a llamar a la policía. Esa persona no accedía a abrir su departamento. Tuvieron a la policía que usar otra alternativa para ingresar a su departamento. Yo no pude ver cuándo fue detenida porque con el temor de caserar con algún arma o con más, fuera más violento, pues, fui ingresada al departamento de esa vecina y esa persona fue detenida. Yo fui ingresada al hospital y ahí duré hasta las cuatro de la mañana hasta que, bueno, se pudo hacer radiografías y intervención médica. ¿No te volvió a llamar? ¿No hizo tener ningún contacto en ese momento él? En ese momento no, para nada. Pero bueno, vamos a continuar hablando del tema y vamos a seguir con más de Raíz Cuadrada después de este corte comercial. ¿Tus papeles están listos, pero tu inglés no? Créeme, no será nada fácil, pero si sabes un inglés bien hablado, escrito y escuchado, encontrarás los mejores trabajos que están esperando por ti. En Easy English, en seis meses lo aprenderás desde la comodidad de tu casa. Recuerda, tú haces el cambio hacia tu éxito expresándote bien en inglés. Easy English, una excelente opción. Señoras y señores, soy Osvaldo Valencia y Mr. Soul Train. Es un placer disfrutar de la maravillosa época de los 70 y 80 con música como esta. Nos transportaremos en un viaje por el tiempo con fiestas emblemáticas al estilo de Estudio 54 de la Vida por New York. Tendrán a Mr. Soul Train por todo Ecuador. I.M.C.A. Con la colaboración de Click Channel Ecuador. Nos vemos con Soul, Peace and Love. Clínica Estrella. Cirugía Estética y Reconstructiva. Clínica Estrella. Clínica Estrella. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué mensajes tú le darías a esas personas que aún no se sienten con fuerzas para hablar o pedir ayuda? Que no se queden calladas, que no hacen ningún tipo de forma de agredir, ni verbal, ni física, que denuncien, que no están solas. Yo sé que son momentos difíciles que a veces decimos, bueno, nos sentimos solas, nos fallamos, que le encuentren un familiar, que sean valientes, que se valoren. Nosotras somos unas personas que debemos amarnos, primeramente nosotros, para luego amar al resto. ¿Eso tú le dirías a la Andreina del pasado? Eso le diría a la Andreina del pasado. Que sea más fuerte. Que sea más fuerte, que sea valiente, que no olvide. Más es ese coraje con que ella llegó acá, ¿no? Que a veces cuando nos sentimos protegidas se baja un poco esa fortaleza que yo siempre he tenido. Siempre he tenido y dije, ¿dónde estás, Andreina? Esa Andreina que echa para adelante, esa Andreina que brilla. Entonces tú, así como yo, también puedes hablar, no te quedes callada. Hablando del coraje, cuando tú llegaste, ¿ahora qué sueños o metas tú tienes? El proyecto, bueno, sigue en pie, aparte de retomar la televisión, porque hice una pausa con todo esto, pues la forma física como estaba no era adecuada para exponerme. Tengo proyectos en cuanto al nivel de salud, entrenamiento para todas esas chicas que me siguen. Uy, eso fue tan necrito. Ya, tengo una nueva plataforma que voy a lanzar para todas estas chicas que están en Ecuador y por el Ecuador que me dicen, Andreina, que no te dan contigo, Andreina, no tengo tiempo, Andreina. Entonces voy a facilitarles el proyecto súper. También hay un nuevo proyecto para un canal todavía. ¡Apendidades, amiga! Entonces, siguiendo adelante, creciendo, soñando, brillando. Si te digan la página web, la puedes decir acá también para que te... Todavía no, si siguen en construcción, ya bueno, luego de todo este tema va a salir en la luz. Tienen que ser pendiente de eso en mis redes sociales. Qué chévere, amiga, la verdad, felicidades. Como ya te lo dije en un principio, estás guapísima, un cuerpazo. Yo que la conozco desde hace mucho tiempo, he tenido la oportunidad, no solamente de ahora, sino de conversar con una mujer muy inteligente. Y me alegro que todos tus proyectos, pues, sigan de pie. Gracias. Y sigas avanzando. Andreina, ¿y dónde te podemos encontrar? En redes sociales, en el Instagram, como Votach Andreina Díaz. Para mí me pueden contactar y ver todos los proyectos que, bueno, que ya voy a sacar a la luz. Otros proyectos y más que ella tiene, porque ya tienes. Sí, sí, exactamente. Actualmente. Sí, están creciendo, van poco a poco. Bueno, estoy pasando esta tormenta, por eso están en una pausa, pero seguimos adelante. No caemos, no sacudimos y seguimos. Después de las tormentas, como dice Alejandro Sáenz, viene la calma. Correcto, éxito para ti, amiga. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber estado compartiendo con nosotros aquí en Raíz Cuadrada. Un gusto. Y acuérdate que siempre tienes una mano amiga de todos los ecuatorianos que te queremos muchísimo y siempre echada para adelante. Correcto. Gracias.